La risa perdida Y aquellas ansias de libertad Mirada con los ojos ciegos A la miseria que no se va Con un pedazo de rebelión Con los pecados a flor de piel Se abrió el cajón de los pendientes Ofenda del pan pa'l que no tuvo dientes Aquel desvelo con gusto a encierro Que dificulta tu respirar Y la ventana de aquel sueño El mismo diablo mirando está En la banquina del corazón Quedó varada la ilusión Y en esta vida porfiada siempre La maldita suerte se jubiló Calles de piedra entre tierra muerta Veredas rotas Como un paisaje en el barrio están Y en cada esquina nace una historia Y en la memoria De una pared Escrita está Calles de piedra entre tierra muerta Muerta, veredas rotas como un paisaje en el barrio están Y en cada esquina nació una historia Y en la memoria de una pared escrita está Calles de piedra entre tierra muerta Veredas rotas como un paisaje en el barrio están Y en cada esquina nació una historia Y en la memoria de una pared escrita está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!